¿Cuáles son los últimos años como jugador? Es cuando te empiezas un poco a dar cuenta de que más allá de verlo, empiezas a analizarlo. Tampoco pensaba que me iba a gustar tanto porque la verdad es que es una gozada y disfrutas mucho en los entrenamientos y en los partidos. He tenido mucha suerte porque empecé en el cadete del Atleti y después cuando iba a entrenar al juvenil, es cuando firma Ernesto Valverde, entrenador del primer equipo, y me solicita el hecho de incorporarme también al cuerpo técnico de ellos, compaginando un poco las dos cosas, porque por las mañanas estaba con el primer equipo y luego por las tardes entrenaba con el juvenil. Es verdad que priorizando siempre cuando coincidía los partidos estaba con mi equipo, con el juvenil, pero para mí esos tres años en el cuerpo técnico con Ernesto me ayudaron muchísimo, porque al final aprendes muchas cosas, ves la élite desde dentro, desde la cocina, todo el proceso de cómo se preparan los partidos, las diferentes situaciones que se dan en los partidos, en los descansos, las diferentes charlas, y bueno, en ese aspecto para mí fue un placer y aprendí muchísimo. Tuve la suerte también, en muy poco tiempo, de entrenar al Baskonia, que es nuestro segundo filial en tercera división, después a la Moribeta en segunda B y en febrero de esa temporada ir a Tenerife. Entonces, en muy poco tiempo me sirvió para ver la diferencia que hay entre categorías, y eso al final también te abre un poco los ojos y eres consciente de por qué son las categorías y a las velocidades que se juega en cada categoría. A ver, Ernesto, primero fuimos compañeros como jugador, o sea, mi primera temporada en el Atleti fue su última en el Atleti, ese año, coincidimos, después él fue entrenador mío, y bueno, aprendí muchísimo, y después compartimos esos tres años en el cuerpo técnico, y he tenido entrenadores muy diferentes, desde Luis Fernández, Chechu Rojo, Geinques, Valverde, Caparrós, después en la selección tuve la suerte de coincidir con Clemente, Iñaki Saez y Camacho, también bastante diferente entre ellos, y eso al final te da riqueza, al final conoces diferentes métodos, diferentes personalidades, diferentes caracteres, y bueno, al final eso te ayuda y te hace mejorar. A ver, a mí me gusta mucho el fútbol de ataque, al final necesitamos jugadores, sobre todo por dentro, que tengan buen pie para intentar que las circulaciones sean buenas, y nosotros la idea que tenemos es de mirar constantemente a la portería rival, somos un equipo de ataque con balón y defendemos hacia adelante también, asumiendo los riesgos lógicos, pero es nuestra forma de entenderlo, al final nosotros lo que queremos es jugar con mucha velocidad para llegar a la portería rival. Nosotros somos con una mentalidad muy ofensiva, que a veces te puede jugar alguna mala pasada, pero nosotros queremos jugar en campo rival, para eso necesitamos un compromiso defensivo de todo el mundo, que nuestros defensas a campo abierto sean ganadores en los duelos, y yo entiendo que el fútbol un poco puede ir hacia esa tendencia, pero claro, si tú quieres muy buenas y muy rápidas circulaciones de balón, necesitas jugadores talentosos técnicamente, y bueno, nosotros tenemos la suerte de tenerlos. Creo que es mi forma de verlo, ya como jugador también, y ahora como entrenador también. A mí me gustan muchos entrenadores en muchos equipos, si te tendría que decir un equipo de cómo me gustaría que mis equipos jugaran, posiblemente sería el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp, más allá incluso que el Liverpool, que a lo mejor ha ganado más, porque también a lo mejor tenía mejores jugadores, pero esa forma de jugar con los Gotze, con Lewandowski cuando estaba, con Royce, me gustaba muchísimo. Entonces va un poco por ahí, fútbol muy dinámico, muy vertical, muy alegre, muy rápido, que pasen muchas cosas, o sea, mis equipos, más allá de sumar pases, a mí me gusta que mis equipos sumen ocasiones de gol. Lo sé, al final es la forma de pensar que tengo yo, también tengo la sensación de que afortunadamente estamos recuperando los extremos, que ya en los últimos años la tendencia era diferente, cosa de la cual yo me alegro, porque yo era un extremo y en mis equipos evidentemente los extremos tienen una importancia muy grande, porque creemos en esa forma de atacar. Sí, sí, yo al final le doy mucha importancia a los extremos, a un fútbol muy dinámico, muy rápido, muy vertical y sí, a ver, si estuviera en forma, sí, pero ahora mismo no. Yo creo que el centro campo es clave, al final la sala de máquinas hace que la tendencia del partido sea hacia una portería o hacia otra y me parece una parcela fundamental. Yo creo que si hay jugadores en ese sector que técnicamente son muy buenos, va a hacer que la jugada mejore, que vaya más y más allá de que pueda haber jugadores más o menos físicos, yo creo que en esa parcela que haya jugadores técnicamente muy buenos, a mí me parece imprescindible. La tendencia del fútbol español es a jugadores técnicamente muy buenos, ya desde épocas o desde etapas muy tempranas, porque estamos viendo en las diferentes selecciones, desde la sub-15, que hay jugadores muy buenos, con muy buena proyección y esperemos que esa progresión acabe otra vez con grandes éxitos. Pero bueno, yo no creo ni mucho menos de que los equipos españoles, a pesar de que los resultados ahora en competición europea, salvo el Villarreal que va a jugar a la final, no creo que sea, ni que estemos en crisis ni mucho menos. Yo creo que al final, otra vez, el fútbol español se va a acabar imponiendo. Que el 90% de las cosas sí, al final el talento que trae un jugador de la cuna, pues bueno, eso se puede moldear un poco. Pero se puede entrenar absolutamente todo. Al final, si tú quieres un juego vertical, frenético, rápido, intenso, tus entrenamientos no pueden ser muy largos. O sea, tienen que ser cortos, a toda tralla. Creo que si tú entrenas bien y aclaras las ideas de los jugadores, después en la competición siempre sale más fácil. Hay una tendencia siempre, ¿no? Al final todos los jugadores son iguales, hay que tratar a todos por igual. Eso es una mentira muy grande. Cada jugador es una persona, hay jugadores que son más extrovertidos, otros más introvertidos. Cada jugador es diferente y lo que tienes que intentar es buscar los caminos para llegar y convencerle y sacar lo mejor que tiene adentro. Muchos de los partidos se deciden por pequeños detalles y yo creo que el balón parado, la estrategia es fundamental. Y a los jugadores les gusta también, por el hecho de que salga algo que has trabajado y esa sensación de satisfacción de que funciona, también les gusta mucho. Nosotros le damos mucha importancia. De hecho, nosotros tenemos la charla técnica hora y media antes y 45 minutos antes, ya con la alineación del equipo rival, tenemos una charla solo de estrategia, tanto a favor como en contra y sí, le doy mucha importancia. Hay muy buena comunicación, ¿no? Al final nosotros en el filial estamos en la antesala del primer equipo. Bueno, encima nosotros con la filosofía que tenemos, pues esa posibilidad de ascender al primer equipo siempre es mayor y de hecho se ha visto. La temporada pasada hicimos una gran temporada, jugamos también el playoff y varios de los jugadores que participaron con nosotros, como Esquieta, como Vencedor, como Sancet, como Zárraga, como Morcillo, pues están ahí ya en el primer equipo y bueno, para nosotros la principal victoria es esa, ¿no? Y digamos, orientarlo un poco más a ese aprendizaje diario, a que el jugador sea cada vez más completo, que sepa un poco relativizar cuando va todo bien o cuando está en un bache y la perspectiva un poco cambia, ¿no? Ya pues en el fútbol profesional, pues es al final rendimiento puro y duro, en la formación está ganar jugadores y digamos en la élite es ganar partidos. Pero van todos relacionados, por ejemplo, como entrenadores del filial del Atleti, nuestro principal objetivo es que vayan subiendo jugadores al primer equipo, pero luego hay otro objetivo paralelo, que es a nivel grupal, a nivel de equipo, a nivel clasificatorio. Son dos jugadores, tanto Nico Williams como Nico Serrano, todavía en edad juvenil. De hecho, en Nico Serrano la temporada que viene seguirá siendo juvenil, pero en esta nueva categoría, que son debutantes, pues bueno, vemos que están rindiendo a un gran nivel y bueno, son jugadores pues determinantes y estamos muy contentos por tenerlos con nosotros, ¿no? La verdad es que tenemos muy buen futuro, ojalá que se puedan asentar en el primer equipo y bueno, es verdad que con la filosofía que tenemos nosotros, pues la confianza en la cantera es máxima y ahora estamos viendo esos frutos de jugadores que creemos que tienen capacidad para jugar en primera división y esperemos que mucho tiempo. Bueno, pues un partido muy igualado, un partido duro, difícil porque bueno, al final estamos los 16 mejores equipos de los 102 y bueno, y preparados para esa semifinal y con ganas de que llegue el domingo. Con la misma forma de entrenar, la orientación de los contenidos va a ser la misma, evidentemente el punto en el que estamos, de que estamos a un partido de jugar esa final, pues bueno, pues al final esa ilusión y esas ganas pues van a ser mucho mayores, ¿no? En cuanto, digamos, a lo futbolístico no va a variar nada, pero en cuanto a lo emocional, pues ya lo estamos viendo los jugadores y nosotros, pues estamos muy ilusionados, sabiendo de que va a ser un rival muy difícil, sabemos que tiene un gran equipo, pero creo que nosotros también estamos preparados y bueno, vamos a ir con todo. Yo creo que la situación ideal para el Atleti sería que su primer equipo estuviera en primera división, su segundo equipo, que es el Vivaleti, estuviera en segunda y su segundo filial estuviera en segunda B. Eso sería lo ideal, porque yo creo que es más fácil la adaptación a la primera división si te has podido adaptar a las diferentes categorías. La verdad es que sí, algo me ha enseñado esta profesión de entrenador es que no puedes hacer muchos planes de futuro, pero bueno, mi idea pues es el poder entrenar en el fútbol profesional, bueno, yo pues voy a intentar por todos los medios y con todas las fuerzas que así sea, pero tampoco sin desgastarme mucho, ¿no? Al final creo que te tienes que centrar en el trabajo para que después ese trabajo traiga resultados, traiga éxitos y en consecuencia pues retos cada vez más, ¿vale?